Uno de los fotógrafos más famosos de Chile, uno de los fotógrafos más conocidos de la agencia Magno y que termina renunciando a la vida mundial. Él logra hacerse bastante amigo y próximo. No sopesan la importancia de esa foto y le dan acceso. Estoy seguro que éste le tenía declarado la sentencia a muerte. Y entró un chorro de dinero, porque se vendió en todo el mundo. Renegaba totalmente de su origen y del dinero. Estaba buscando la paz, sabía auto-exiliado del fondo. Sergio Rorraín está siempre en busca de sí mismo. La fotografía es difícil, porque en un clic tenías que escribir una historia. No hay concesión. En él se radicaliza la austeridad de su imagen. Todo sucede en el límite. Todo está a punto de salir, pero está adentro. Él sabía poesía, pintura, la cosa espiritual. Lo que nunca ha logrado, el desapego. Tiraba toda la chuña y vivía tranquilo. Él no tenía idea de qué es lo que era ser papá. Nadie lo sabe hasta que le toca nomás. Mi papá nunca se adaptó a nada. Nunca quiso adaptarse. Nunca. Él transmitía, pero había algo muy intenso. El que costaba, como en la búsqueda, como de una transformación interior del mundo, de la gente. Mejor lo que tiene es que tú fotografiar es el aire. El aire que está circulando, que eso es lo importante. A veces se produce el milagro de la realidad. El aire que está circulando, que eso es lo importante.